¿A qué doctor viniste a ver? Yo ni sé. Pasé la noche entera en la sala de emergencias y me mandaron aquí. Ay, yo también he perdido noches enteras en la sala de emergencias. Es horrible. Oh, sí, me puse muy nerviosa. No sé qué es lo que me estaba pasando. No podía ver y hasta me dio mareos. Suena serio. Sí, yo creo que sí. Mi mamá tenía los mismos síntomas y la pronosticaron con diabetes. Ay, mi tía Carmen tenía el mismo problema. Todas las mañanas se tomaba un té de atilo y se sentía muy bien, funcionaba siempre. A lo mejor eso es lo que yo tengo que tratar también, en vez de levantarme a las seis de la mañana para estar aquí sentada casi todo el día.